Durante la gala de bailarines, donde Hernán Arzil se convirtió en el ganador de la nueva temporada de rojo, también se presentaron a los 12 talentos que conformarán la nueva generación del programa. La primera en aparecer en el grupo fue Camila Vázquez, ex participante del reciente ciclo, que debió salir de la competencia tras lesionarse en vivo y en directo. La bailarina debió abandonar el programa ya que según los estatutos, los participantes no pueden tener más de dos semanas de licencia, y su lesión requería más tiempo de recuperación. Viu this post on Instagram mejorándome de mi lesión y aprendiendo cosas nuevas a la vez, muy agradecida de las oportunidades que se me han dado y de la gente bella que me manda sus buenas vibras. Corazón emocionado a post-sared by Camila Vázquez Velasco. Arroba Camila Vázquez Velasco, on auge 8, 2018 at 7 y 6 de la tarde PDT tras mejorar. La joven artista de 19 años siguió, siendo parte del programa, participando en los recreos musicales, en primera fila, en las notas junto al Clan Rojo e incluso asumiendo como conductora dual en Instagram. El anuncio de la llegada de Camila a la nueva generación despertó el malestar en redes sociales, especialmente en Twitter, donde se criticó la desventaja que tendrá la bailarina en comparación con el resto de sus compañeros, la mayoría de ellos desconocidos. Muchos aseguraron que se trata de una injusticia y que fue una mala decisión mantenerla en pantalla, si su espacio en la nueva temporada estaba casi asegurado. Revisa aquí los comentarios del público. Arroba danistrox29, 13 de septiembre de 2018, que fome que esté de nuevo la Camila, le quitó la oportunidad a un talento nuevo. Arroba Karin Heraya, 13 de septiembre de 2018, siento que lo de Camila Vázquez es como Oriana en los realities de Mega Jajaja va a estar en todas las temporadas. Fernández, 13 de septiembre de 2018, Estefania Rosales, person, tipping hand, medium skin tone, atyayafani, 13 de septiembre de 2018, no me digan que soy la única que piensa que la Camila no debería estar en la segunda temporada. Onda un cupo que pudo haber ocupado el bien con sueños nuevos. TVNC se les sale el jambro nuevamente, le metrán a la Fuerza y a una posible 3-ra temperada, sorprende que el of Camila Estara en la 2-da-temperada-xtdd, Monserrat Valenzuela, at Monk underscore VF, 13 de septiembre de 2018, at Aquedis de Esténota. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Gracias por ver el video.